Y arranca un nuevo informe pop, estamos de noche, seguramente muchos caminos a casa, otros ahí bien abrigaditos porque está bastante, bastante helado en Santiago, pero nosotros te vamos a resumir lo que ha pasado durante la jornada de tarde, lo que va a venir mañana acá en tu diario, la cuarta, un resumen de todo lo noticioso. Y en esta oportunidad arrancamos con crónica porque un colegio estuvo en el ojo de la polémica, hubo un niño que se quedó atrapado, el auxiliar olvidó que estaba adentro, echó llave, llegaron los bomberos, de verdad, una ensalada tremendamente grande que Manuel Arrevalo nos explica en el siguiente video. Hola amigos de la Informa Pop, nos encontramos acá en la comuna de La Floría con don Iván Rivero, quien ayer lunes por la noche tuvo un percance con su hijo Diego de 11 años, el que se quedó acá encerrado al interior del colegio La Concepción. Un paso desapercibido para los trabajadores y los inspectores. Don Iván, cuéntenos un poco cómo ocurrió, qué pasó. Bueno, me atrasé un poco al venir a buscar al niño y cuando llegué el colegio estaba cerrado y el niño quedó, o sea, entre jardín, atrás de la reja y antes del colegio. Cuéntenos, ¿cómo lo hicieron para poder sacarlo del interior? Bueno, en el momento quedé súper desesperado, no sabía cómo hacerlo porque tiene punta arriba, llamé dentro del colegio, no había nadie, entonces la única opción fue llamar al bombero y vinieron a rescatarlo. ¿El colegio qué explicación les dio? ¿Les dio alguna solución? Ellos no, asumieron toda la culpa del descuido y eso en realidad, asumieron la culpa, pidieron disculpas y van a tomar más medidas de seguridad para poder... ¿El pequeño Diego ahora está bien en la casa, olvidó ya el evento? Está en el colegio, ahora está en el colegio, así que no, él no fue tan traumante al final porque llegué yo y lo tranquilicé. ¿Listo, amigos del Infobob? Mañana en la edición de papel podemos ver la respuesta del colegio de la construcción respecto a este tema. Adelante, estudios. Gracias, Manuel. Vamos a seguir ese tema como también es relacionado con educación, pero el colegio salesiano de la Alameda abrió sus inscripciones y los padres pasaron la noche fuera de la institución para poder inscribirse. Un momento de total locura que Carlos Escobar estuvo reporteando y nos cuenta acá. Hola, amigos del Infobob. Nos encontramos acá en Ricardo Camin con la Alameda, específicamente en las afueras del Salesiano Salameda, establecimiento educacional que esta mañana se convirtió en toda la sensación de los apoderados que quieren matricular a sus hijos en los cursos de séptimo y primer año de enseñanza media, ya sea a nivel científico, humanista o técnico. ¿Qué pasó esta mañana? Santiago apareció con más de 100, 200 personas en las afueras de este establecimiento educacional esperando una matrícula para sus hijos. ¿Quieren saber más? Vean a continuación el siguiente informe. Bueno, y aquí nos encontramos con la señora Cecilia, ¿a quién llegó? ¿A qué hora llegó? Cuatro, un cuarto de la mañana. ¿A qué curso postuló? Séptimo año básico. ¿Y cómo le fue? Bien, quedé dentro de los cupos para la primera prioridad que son como matriculados, entre comillas. Estoy lista, espera, estamos a 12 números en realidad de que ya nos atiendan ya. O sea, están en la quemada, digamos, están ahí en la lucha. Sí, estamos ya casi listos ya, pero yo creo que nos va a ir bien. Bueno, la verdad que fue bien difícil, obviamente por la inclemencia del tiempo, la mañana ha sido un frío terrible. Había gente que había llegado acá a las 6 de la tarde, o sea, llevaba casi 12 horas de espera cuando llegué yo. La posibilidad de educarse siempre dentro de establecimientos con estándares de desempeño menores, con exigencias menores y con condiciones menores también. Y bueno, así las cosas. Esperamos que a todos los apoderados que se pegaron este sacrificio, soportaron el frío durante esta mañana, les haya ido bien y puedan matricular a sus hijos en este establecimiento. Y si no, para otra vez será. Informó Carolina Reyes desde la Cámara y Carlos Escobar. Adelante, Demis. Bueno, sin duda algo pasa en educación si los padres tienen que hacer esas horas eternas para poder incluir a su hijo en los pocos colegios de calidad que hay. Pero damos vuelta a la página, vamos a hablar de deportes porque la selección llegó a Rusia con perdonazos, sin perdonazos. ¿Cómo fue lo que pasó con Pisi? ¿Qué habló, no? Así es, Demis. La selección, gracias al cielo y gracias a que nadie se fue manejando, ya se encuentra en Rusia. Se encuentra todo bien. Solamente falta la espera de que la hora de hoy día se sume a Alexis Sánchez y se encuentra ya completamente pensando en el amistoso de este viernes con justamente el anfitrión para preparar ya de lleno la Copa de Confederaciones. ¿Con respecto a qué pasó con Eugenio Mena, quien fue sancionado a su llegada? ¿Estuvo ahí complicado porque hay sanción, no hay sanción? Básicamente, Juan Antonio Pisi nos demostró que es el jefe que todos querríamos tener porque después de que Menita manejó en estado de debilidad su auto a 166 kilómetros por hora, no le hizo nada. Básicamente, él aceptó que Mena llegó en condiciones normales a su trabajo, sin nalito alcohólico y por lo mismo que una sanción interna que tal vez no conozcamos jamás. Y dice que como él cumplió con el horario de llegada que fue dentro de los márgenes esperados, no tuvo ningún problema más. Lo de Eduardo Vargas al mismo tiempo, quien también subió un video manejando en exceso de velocidad, pasó piola al lado de Menita, ¿no? Exacto, o sea, parece que como conductores nosotros somos grandes futbolistas porque en el caso de Eduardo Vargas subió a su cuenta de Instagram un video donde manejaba su Ferrari, ahí por Avenida Osa, sobre 100 kilómetros por hora, cuando se dio cuenta que la habían barrado, bajó el video, pero efectivamente pudo dejar una escoba de magnitudes porque el tipo mientras manejaba también se grababa, así que puede haber sido fatal. Bueno, tenemos este video de Juan Antonio Pizzi que vamos a pasar a revisar para apoyar este contenido de la selección. Todos debemos responder por nuestras acciones, al margen de eso, Eugenio llegó al horario que nosotros habíamos solicitado, al igual que sus compañeros, en perfectas condiciones, así que ya hablaremos internamente sobre algunas cosas, pero básicamente no va a afectar a nada. Bueno, ojalá podamos empezar a hablar de una vez ya de la pelota, después de estos dos que estaban arriba de la pelota, bueno, uno sigue lo que no se sabe. Bueno, nosotros tenemos un envidado especial que parte esta semana, ¿cómo se dice eso? Pronto, muy pronto, ya este viernes va a estar viajando a Rusia nuestro envidado especial que es Hernán Foseca, nuestro verdadero hijo de Putin, y que va a contar en detalle las anécdotas más imperiosas de saber el lado B de la selección a partir del próximo viernes y hasta que ojalá Chile campeone, esperamos el próximo 2 de julio. Bueno, y tuvimos hoy día que empató Alemania, uno de los rivales, ¿no? Y empató en la agonía, Alemania caía 1-0 incluso con Dinamarca, y al minuto 88, Jocho Aquimich igualó para Alemania, que es compañero Arturo Vidal. Ya, pues estamos con eso entonces, nosotros vamos a seguir avanzando, obviamente, en nuestra pauta, porque en espectáculo tenemos, obviamente, una campaña sobre la ley Emilia, así esta ley, y tiene mucha relación con lo que hablábamos, está protagonizada por Sergio Eroble, el chef de Masterchef, quien se suma a la iniciativa para que los conductores tomen conciencia de no manejar con alcohol. Claudia Pachico, estoy revisando el tema y nos cuenta a continuación. Hola amigos del Informa Pop, en esta ocasión quiero contarles una alegre y otra triste. La triste es que la Fundación Emilia está tratando de recaudar fondos en una campaña, porque necesitan pagar una secretaria y un abogado para poder seguir funcionando y ayudando a víctimas de los choferes en estado de debilidad y todos esos accidentes que ocurren todavía. Lo bueno es que el español de Masterchef, Ceddi Arola, se puso con la campaña y puso su rostro, su personaje, su voz, españolísima, para una campaña nueva con video que se inspira un poco en esa típica frase de mamá que dice ¿Y tú entiendes español? ¿Y en español entiendes? Bueno, esa es más o menos la idea. Y la campaña ya lanzó su primer video, véanla a continuación. Si provocáis un accidente de tráfico por conducir borracho, os garantizo las putas penas del infierno. Si provocáis un accidente de tráfico por conducir borracho, os garantizo las putas penas del infierno. Joder, o no entendéis español. Bueno, este es uno de los tres videos que va a haber, además también podéis escuchar la voz de otro participante que es el periodista y comentarista Manu González, quien hace las frases para radio. Frases también españolísimas, porque como sabemos la campaña es ¿Usted entiende español? Así que los dejo para que lo busquen en www.fundacionemilia.cl. Adelante, estudio. Sí, pues la campaña va a estar en la cuarta y si podemos ayudar a difundir ese mensaje, bienvenido sea. O sea, también en espectáculos, recuerdo, está la Porretito Verde, ¿cierto? Recuerda a Lito Díaz, uno de los que cantaba estas canciones que la chicoca bailaba en Morandé con compañía. Bueno, ambos se volvieron a juntar en el remake, en un remake bastante delirante de lo que hicieron antaño. Y es Nacho Vázquez quien reportó el tema y nos cuenta para el Informa Pop. Hola amigos del Informa Pop, bueno, muchos recordarán la época durada de Morandé con compañía con bailarinas de la talla de María José Campos, conocida popularmente como la Porretito Verde. Y bueno, le tenemos una sorpresa. El cantante Lito Díaz nos acaba de mandar su nuevo clip de una versión remix de su gran tema, El Trago. Y ahí vienen con quien lo protagoniza. Nada más ni nada menos que con Porretito Verde. Y bueno, como pueden ver a continuación en el video, ella sigue prácticamente igual. Increíble, parece que los años no pasaran por encima de esta mujer, actriz y bailarina. Y bueno, ¿ustedes pensarán que no hablamos con ella? Por supuesto que sí, María José nos contó sobre su nueva vida, alejada de las pantallas y cómo le está metiendo Ñeca a pura zumba. Así que para mucho más, mañana compre su vero La Cuarta. Adelante, estudio. Ya, pues vamos a quedar atentos ahí que cuenta Porretito Verde, María José, sobre su presente. En La Cuarta.com la nota más vista de la tarde, la protagonista Clavio Conserva, porque la animadora contó una anécdota imperdible que le pasó con el elenco de Gladiador. La película protagonizada por Russell Crowe se encontró con ella en un lugar bastante particular. Eso es lo que nos cuesta. Fabián Escobar, editor de ElArea.com, en el siguiente video. Gracias, Demit. Como bien dices, tomamos contacto con La Cuarta.com y a esta hora lo más leído es una noticia que involucra a Claudia Conserva y el elenco de la película de Gladiador. Resulta que la conductora de UCB Televisión contó una anécdota que sucedió hace aproximadamente 18 años atrás cuando se grababa la película de Hollywood. Ella en unas vacaciones en Marruecos se encontró con parte del elenco de la película y esto fue lo que pasó. Miren el video. No, pero imagínense que estábamos en Marruecos, en el desierto, en el calzado. Hay un lugar que se llama Guarzazat, que es donde hacen todas las películas como Gladiador en el desierto y montan escenografía increíble. Y estábamos ahí, estábamos alojando en un hotel y nos dicen, están filmando Gladiador. Y está todo acá donde a Russell Crowe asisten todos los productores. Para Paul Isaac y todo. Y yo como que, uno tonta, se me va a hacer el rollo y yo, capaz me descubran. Claro, me descubran. Este es mi momento. Ojalá me tope con algún productor o alguien. Bueno, la cosa es que estamos en el hotel y el pollo me dice, vamos al sauna que ahí ya se llama un jamán, que es un sauna húmedo. Entonces él va, hace toda la averiguación y me dice, ya, tengo listo el jamán, pero es para los dos, vamos a estar los dos solos. Los dos piluchos, yo sentada a lo indio, se abre la puerta del jamán, me entra un tipo y yo, y digo, y el pollo así relajado como si nadie, a mí me dio vergüenza. Y ahí debería de haber hecho la flor del ótopo. Pero él con toalla. Nosotros éramos los únicos piluchos y después empieza a entrar más gente y más gente y más gente. Ah, todos con toalla. Y todos con traje baño, las mujeres, y yo era la única pilucha. Entonces, como decía Claudia Conserva, los actores de Gladiador la vieron tal como Diosito la echó al mundo. Y resulta que su marido parece que no le importó mucho. Quedamos contigo, Demita, ya en el Informa Pop. Ya, pues seguimos acá y lacuarta.com es una invitación siempre a encontrar estas y otras notas que además pasan después a tu diario de papel. Nosotros vamos a cerrar ya este Informa Pop con los periodistas cerrando ya lo que va a ser la edición de mañana. Ahí vemos al equipo de deportes muy concentrado, afinando lo que va quedando. Ahí Alejandro Llega es que inicia el comentario ya trabajando. Acá un equipo multidisciplinario que está a full todo, todo el rato para tirarte la mejor información. Esa información se cierra siempre con un viral y en esta ocasión estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Dicen, hijo de tigre podría ser, sí, porque su retoño estuvo ahí en el Santiago del Naveo mientras celebraban la obtención de la Champions League, peloteando con otros chicos y se mandó una jugada de antología. ¿Será el heredero de CR7? El tiempo lo dirá, pero al menos este video ha sido furor en las redes sociales. Vamos a dejarlos con eso. Mañana ya es miércoles, ustedes saben, miércoles de golazo pop, de empezar a encaminar la Copa Confederaciones. Y este formato, el informa pop, va a estar a eso de las 1 de la tarde nuevamente con ustedes para informarlos. Que estén bien y nos veo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!